Anthony Crespin, DJ, creando mezclas bacanes La juvenil de Maraví Vamos bailando a Ecuador Hasta que salga el sol Basta de pedir, basta de pedir perdón Si siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más, ya no quiero más sufrir Me engañaste, ¿qué voy a hacer? Una carta me llegó Un viernes por la noche En ella me decía Que estás arrepentido Que te perdone, que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono Que te perdone, que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono Que te perdone, ja Mejor me quedo con la juvenil de Maraví Selectos Basta de pedir, basta de pedir perdón Si siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más, ya no quiero más sufrir Me engañaste Me engañaste, ¿qué voy a hacer? Una carta me llegó Un viernes por la noche Un viernes por la noche Un viernes por la noche Sin ella me decía Que estás arrepentido Que te perdone, que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdone, ja Porque yo, yo no te perdono Que te perdone, que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono El Relámpago Selectos La Juventud 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 Maestro Olimpo Pintal Por siempre Somos que estás Vamos bailando a Ecuador Primera vez Te estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer No Ya pensé Te iba a llorar Menos por un amor Menos por tu amor No Ayayay Me duele el corazón Ayayay Me duele por tu amor Ayayay Me duele el corazón Ayayay Me duele por tu amor Ayayay Me duele por tu amor Soy la Juventud Por primera vez, te estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé, te iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Anthony Crespi, DJ, creando mezclas bacanes Excelente La juvenil de Banabí Vamos bailando Ecuador Hasta que salga el sol Si tus padres ya me odian es por mi mala culpa Si las historias no sirven es por tu gran ausencia Dices que vuelves, volverás Como el río que lleva el agua Dices que vuelves, volverás Como el río que lleva el agua Tú y yo cuando florezca la flor 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 Para ti amor prohibido Nuestro amor es prohibido No me busques por favor Nuestro amor no puede ser No me tientes corazón Cuando te conocí Ya tenías otro amor Tarde te conocí ¿Y ahora yo qué voy a hacer? No me quiero interponer Pero ya me enamoré Dios mío ¿Qué voy a hacer? Si ya es parte de mi ser Quiero un poquito Un poquito de tu amor Dame un poquito No me tientes corazón Quiero un poquito Un poquito de tu amor Dame un poquito No me tientes corazón ¡RICO! Y otra vez Desde Manaví ¡Cerrato! Vamos bailando Ecuador Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor al caramelo que prefiero Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor al caramelo que prefiero Sabor a miel tiene en tus labios Y como almíbar son tus besos De gajosito así es tu amor Sabor a miel Sabor a miel tiene en tus labios Y como almíbar son tus besos De gajosito así es tu amor Sabor a miel Y otra vez De semana a fin Se le confió Para ti Amor prestado Un amor prestado No quiero tener Yo quiero que seas Solo mío no más No juegues con fuego Te puedes quemar Y si no me quieres Vente ya de una vez Tú te burlaste Desde mi corazón Pagarás Ya verás Eres picaflor Y que te gusta pisar De flor en flor Por intento La otra noche tú te fuiste con galla Esa noche te acostaste con galla Muy pronto se cansará de ti Ya no quiero volverte a ver La otra noche tú te fuiste con galla Esa noche te acostaste con galla Muy pronto se cansará de ti Ya no quiero volverte a ver Y otra vez Esa es para mí Vamos bailando Ecuador Y música ecuatoriana Voy a decirte lo que siento Que por tu amor me estoy muriendo Y he decidido Me arrepiento Que por tu amor me estoy muriendo Cada segundo va creciendo Hay este amor que llevo dentro Ya no lo puedo ocultar Hay este amor que llevo dentro Y mi corazón No puedo ocultar lo que siento Y mi corazón No puedo ocultar lo que siento Voy a decirte lo que siento Que por tu amor me estoy muriendo Y he decidido Y he decidido Me arrepiento Ay, que por tu amor me estoy muriendo Cada segundo va creciendo Hay este amor que llevo dentro Ya no lo puedo ocultar Ya no lo puedo ocultar Ya no lo puedo ocultar Ay, hay este amor que llevo dentro Y otra vez Desde Manaví Soy lento Soy lento Vamos bailando Ecuador Tengo una pena Aquí en mi alma Aquí en mi alma Tengo una pena Aquí en mi alma Porque te vas Porque te vas Porque te vas Y te alejas de mi Porque te vas Porque te vas Porque te vas Y te alejas de mi Y te alejas de mi Soy lento Soy lento Son muchos recuerdos Que tengo en mi alma Son muchos recuerdos Que tengo en mi alma Porque te vas Porque te vas Porque te vas Y te alejas de mi Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Y te alejas de mi Y otra vez De Semana V Soy lento Junto a Emely Muñoz Vamos bailando Ecuador Vamos bailando Ecuador La música más linda del mundo Si te vas Estás tratando de olvidarme No podrás No podrás borrarme de tu mente No te olvidas Tan fácilmente Tan fácilmente A un cariño Que se ama de verdad Yo sé que te vas Yo sé que te vas Yo sé que te vas Y tú Y tú Y tú Y tú No te merecías mi amor A quien A quien de verdad Y tú 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 Estás pagando ¿Cómo quieres que tan pronto Tu olvido el mal que me has hecho Si a cada instante me tocó el pecho La herida me duele más y más Si a cada instante me tocó el pecho La herida me duele más y más En la distancia te quiero más Con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Revienta esos cimbales, caballito Maestro Olímpico Vincay Su orquesta Selecto Vamos bailando Ecuador El tiempo es el mejor remedio Que cura todos los males Y el mal pago lo sepulta en los bosques del olvido Y el mal pago lo sepulta en los bosques del olvido Joel de Los Ángeles Joel de Los Ángeles, por ahí Ayer se le cita Y el mal pago lo sepulta en los bosques del olvido Y el mal pago lo sepulta en los bosques del olvido Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Cumbia Cumbia Con sabor manadita Sobre el mundo Yo mi peso Y mi linda gente de Guapillas ¿Cómo lo goza? El mal pago El mal pago El mal pago El mal pago